Hola que tal chicos, como están? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de misterios y nueva conciencia para todos aquellos viajeros del astral, hoy les traigo una información bastante buena ya que se va a abrir un nuevo espacio, este espacio se llama la habitación astral y este espacio se va a transmitir todos los viernes a las 9 de la noche, hora de México y este espacio es únicamente y exclusivo para los viajeros del astral aquí se van a tratar toda clase de temas acerca del viaje astral también una de las cosas que quiero hacer en este espacio es leer todas sus experiencias así que yo voy a dejar un correo electrónico aquí ericmnc.hotmail.com para que tú ahí me dejes tus experiencias en el plano astral todo aquello que tenga relación con esto también y yo posteriormente voy a estarlas leyendo en este espacio todos los viernes a las 9 de la noche, como comento, horario de México también vamos a estar tratando en el canal diferentes técnicas para realizar viajes astrales también todas las dudas que vayan saliendo con respecto a esto todos los videos van a ser estrenos, esto significa que va a haber un chat donde vas a poder platicar con todas las personas que se reúnan ese día en el canal ya después más adelante también vamos a hacer en vivos en esa misma hora en ese mismo programa la habitación astral y bueno así que te invito todos los viernes a que nos acompañes ahí están apareciendo algunos horarios de otras ciudades, de otros países como Argentina, ahí está California también para los chicos de España, bueno, ellos quedaron un poco fuera de horario ya que es en la madrugada pero bueno, el video ya se podrá reproducir posteriormente la idea de esto es generar una comunidad grande de viajeros del astral y entre todos nosotros apoyarnos y despejar nuestras dudas así que ya lo sabes, no te lo pierdas vamos a arrancar este viernes con el primer programa de la habitación astral solo quería avisarles de esto y bueno, espero que tengan un excelente día nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!